Bueno señoras y señores, ya estamos listos, vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro campeón mexicano, Johnny González. El aplauso para recibirlo señoras y señores, en este momento preparándose Johnny para subir a la báscula en la división de peso pluma. Gracias, nos piden un poquito que lo hagamos a un ladito para que todos los amigos de la prensa tomen sus impresiones. Nada más checan en estos momentos el peso oficial, ya Johnny preparándose señoras y señores, todos atentos. En estos momentos sube Johnny González a la báscula. 57 kilos, 200 gramos, exacto, Johnny González. Listo, los medios de comunicación, para la foto, listo, Johnny González, posando para todos los medios que hoy nos acompañan, en lo cual Promociones del Pueblo agradece. A continuación, damas caballeros, invitamos en la báscula al retador de Panamá, Roinet Caballero. Vamos a dar un fuerte aplauso para recibirlo, rival de Johnny González. En estos momentos se prepara Roinet Caballero. Listo para subir a la báscula. El primer round ya lo ha pasado Johnny González. Esperamos a su contrincante rival, clasificado mundial WBC, Roinet Caballero. Bueno, pues estamos listos, señores, señores, los comisionados, supervisores, listos para recibir directamente de Panamá. Viene a la báscula, damas caballeros, Roinet Caballero. Viene subiendo la báscula en estos momentos, listo para dar el peso. Mismo peso, señoras y señores, 57 kilos, 200 gramos para Roinet Caballero de Panamá. Ahora vamos a invitar a Johnny González y a Roinet Caballero. Nos acompañan al frente. Si son tan amables, por favor, Johnny González, Roinet al frente, por favor. Ambos no dieron ningún problema en la báscula. Aptos para la pelea en el peso exacto. 57 kilos, 200 gramos. Así son tan amables, tanto Johnny y Roinet, que pasen al frente. Ya lo tenemos listo. Viene Johnny González. Viene Johnny González directamente para nuestro público de México, orgullosamente. Johnny González, el cual le vamos a dar un fuerte aplauso. Ahí subiendo, por supuesto, el cinturón de campeón mundial, Peso Pluma. Acá arriba también. Estamos todos listos con este rico clima, rico chilecito, tomándolo mucho. Ahí subiendo los cinturones y, por supuesto, ahí vamos a pedir que se pongan las gorras. Es el corona, patrocinador oficial. Es la gran función de producción de la sombra. Presenta para toda la afición de la Ciudad de México y la República Mexicana. Señoras y señores, todo listo para la pelea de campeonato mundial. Peso Pluma, WC, entre Johnny González, Roinet, Caballero. Desde el lado de arriba, Johnny. Ahí tienen que vean frente a frente las miradas en frente de ambos peleadores. Estas miradas retadoras que seguramente veremos muchas emociones el día de mañana en el centro Banamex, Ciudad de México. El aplauso para esta pelea es el campeonato mundial, WC, a 12 rounds, Peso Pluma. Johnny, Johnny. Gracias. Gracias. Vamos a pedirles a nuestros siguientes contrincantes, que será por la pelea de campeonato mundial.